Sí, sí, la verdad que nos mensajeamos siempre, la verdad que de todos aquellos años quedó un grupo muy lindo, muy unido, bueno, fue la clave me parece de todos esos logros que pudimos conseguir en esos 5, 6 años de trabajo. Así que ya esta mañana andábamos mandando fotos y mensajes, porque bueno, todos los 23 de diciembre para nosotros son muy especiales porque nos llenan de muchos recuerdos, la verdad que es muy lindo. Bueno, y ahora desde hace un tiempito esta parte, los directivos del fútbol de Unión Progresista le han puesto o le han implementado al estadio el nombre de 23 de diciembre, recordando el primer título en primera división, primera división A, porque Unión había ganado un campeonato en la B allí por el 92, 93, pero fueron años espectaculares de 4 finales contra los Gualesano, ¿no? Sí, la verdad que fue raro porque éramos siempre los mismos que llegábamos a la final en un campeonato de 20 y pico equipos, pero bueno, en realidad nosotros empezamos a trabajar en 2004 y nos llevó todo ese 2004, el 2005 con la final perdida, recién en el tercer año de trabajo pudimos coronar todo el laburo que hicimos en un campeonato, pero la verdad que fue largo, pero siempre con la convicción que tenía Castor primero, los directivos y bueno, todo el grupo de jugadores que la verdad que nos sacrificamos un montón y logramos no solo ese campeonato, sino el campeonato del año siguiente, así que eso fue un recuerdo que no nos vamos a olvidar nunca. No, indudablemente, yo creo, más allá de ser una institución de historia, el Depor, creo que aquel momento, aquellos cuatro años lo marcaron para siempre y creo que hoy, más allá de cualquier plantel, de cualquier técnico, creo que Unión Progresista pasó a ser muy respetado dentro de la liga, ¿no? Sí, bueno, tiene el aliciente todo lo que conseguimos, que fue el primer título del club, entonces van a pasar todos los años que uno pueda imaginar y nosotros siempre vamos a ser los primeros, eso fue algo que va a quedar en la historia del club, me tocó ser capitán de ese equipo, la verdad que tengo recuerdos muy lindos, sobre todo porque me quedaron muchísimos amigos allá, cada vez que puedo ir a la cancha, la gente me ofrece mucho cariño, así que yo tengo palabras de agradecimiento con todo el club, con el pueblo, con la gente, con los amigos, la verdad que me siento muy querido en la institución y eso tiene que ver con todo el laburo de mucha gente, nosotros, por supuesto que jugábamos y éramos los más visibles, pero detrás de ese logro hubo mucha gente que laburó mucho y bueno, y de alguna manera cambiamos la historia del club, como decimos, ¿no? Habían sido partido y revancha, no lo recuerdo, ¿cómo habían terminado los partidos y después se definió en cancha de Mitre? Sí, bueno, el primer partido jugamos de visitante, cancha de libertad, creo que ese partido fue el mejor partido que jugamos en la historia de ese grupo y sin embargo perdimos tres a dos, habíamos jugado un gran, gran partido y bueno, por esas cosas del fútbol se nos escapó y después en la revancha, bueno, estábamos obligados a ganar y fue para mí el partido más difícil que me tocó jugar en toda mi carrera, porque teníamos la presión de la final perdida del año anterior, teníamos la presión de la historia de Progresista, que no había logrado ningún título y la presión del resultado anterior. Claro. Así que fue un partido sumamente difícil, ganábamos bien, además me acuerdo que nos saltaban algunos jugadores importantes, Manolo Cosi, el Nico Valkia, que habían sido amonestados en el partido anterior y se tuvieron que cumplir la fecha en ese partido, así que fue muy difícil, empezamos bien, ganando y después en una jugada aislada nos empataron, todo se hizo cuesta arriba, pero bueno, faltando 10 o 15 minutos pudimos dar vuelta al resultado y forzar la tercera final, que fue, bueno, ahí como decís vos, en cancha de Nitre, ¿no? Y ahí pudimos ganar el campeonato. ¿Habías hecho algún gol en esos partidos, Iván? No, en esos partidos no. Hice goles en las finales del 2007, pero en esas finales no me había tocado compartir. Sí, yo en realidad alternaba porque Sastón me usaba un poco como comodín del equipo y muchos de esos partidos jugué, dejé de jugar de 9 y pasé a jugar de doble 5. Claro. Así que ahí teníamos de 9 al Maxi, que terminó haciendo el gol de la revancha, el 2 a 1, que después terminó 3 a 1, y bueno, terminó haciendo el gol de la última final, que bueno, está la foto que nunca nos vamos a olvidar, el cabezazo que marcó el triunfo definitivo.